En el marco de las próximas elecciones que se van a desarrollar el próximo domingo, no este sino el domingo 19 de abril, los candidatos siguen en campaña. Es el caso de Rubén Justiniani, precandidato a diputado provincial, presentó una plataforma y un proyecto sobre educación. Lo primero es que lo que no hizo la actual grupo gobernante, que es enviar un proyecto de ley de educación provincial a la legislatura nosotros lo vamos a hacer, con Mario Barleta, con Pablo Javkin y quien les habla como diputado provincial para que Santa Fe tenga una ley provincial de educación. Es una vergüenza que seamos la única provincia del país que no tiene ley de educación. ¿Para qué una ley de educación? Por ejemplo, para garantizar que los chicos de los 45 días puedan tener el derecho a un jardín de infantes, que hoy lo tienen, quien tiene dinero para enviarlo, por eso en la ciudad de Rosario el 80% de los jardines de infantes son privados y están en el centro de la ciudad. O sea, fue un error pasar todas las escuelas nacionales a la provincia. A partir de eso, de la ley Cavallo, nunca se hizo nada. Nosotros aprobamos una nueva ley de educación nacional en el año 2006 que superó a la nefasta ley federal de educación y que después todas las provincias argentinas dictaron su ley provincial de educación. Falta Santa Fe. Así que por eso le planteamos a Antonio Bonfatti que lamentablemente no envió la ley, que debatamos, somos ambos candidatos a diputados provinciales, de cara a la sociedad un compromiso para que nuestros primeros proyectos de ley en la legislatura sea una ley provincial de educación.